Una producción original de Santibionicle ¡Ajá! Ay, me duele todo mi cuerpo de enfermo ¿De cómo te enfermaste, Subox? Como si supiera la respuesta, idiota No me vas a dar mi medicamento, ¿verdad? Y tú, claro que no sé cómo me enferme Bueno, al menos me voy a sanar Estamos aquí reunidos para recordar a nuestro hermano Subox El de la máscara y de la moneda de 20 centavos Pero antes, quiero anunciar que voy a aparecer en La segunda película de Tano Kigalok Tardos en acción Aunque eso no tiene mucho que ver ahora Y quiero agradecer a los Tomahri Por no estarnos golpeando A Michalín Por no haber matado a Subox Que en paz descanse Y a Taluk Por haber pagado por esto La mamá de Letax Por haber acordado con el director aparecer en algunos episodios Durnox Por no haber aparecido en mi pesadilla hoy Y los dobles de acción Por estar apareciendo por fin en un video jun... ¡Ya, deja! ¡Y empieza la fiesta! No es una fiesta, es un funeral Y bueno, unas palabras de nuestro compañero Taki O Takadox Para los amigos ¿Alguien quiere un Dorito? Sin más que decir Que hable Elek Por favor Ya, que empiece la fiesta de una vez ¡Es un velorio! Me lleva Extraño mucho a Subox ¿Quién? ¡Ya sé! Iré al devoratorio de Beeson Y me conseguiré una máquina del tiempo ¡Wush! Ya me fui ¿Quién es Subox? ¡Beeson! Necesito tu máquina del tiempo Si es que tienes una ¡Órale! Una notita No tan querido Letax Me fui de vacaciones La máquina del tiempo está a la izquierda Ah, bueno Entonces iré a la izquierda ¡Órale! ¡Otra notita! ¡A la izquierda, estúpido! Beeson Corazoncito Ah, bueno Un reloj Esa debe ser la máquina del tiempo Me pregunto cómo funciona Se salió mi potito Me pregunto en qué época estaré Yo soy Michelin del futuro Y con mi canguro del futuro ¡Conquistaremos el futuro! ¡Eh! ¡Michelin! ¡Ah! ¡Letax! Su grito es demasiado fuerte Para las orejas de mi canguro ¡Ya me fui! ¡Órale! ¡Qué cangurote! ¡Mmm! Un momento Michelin del dudado ¡Salve al futuro! ¡Au! ¡Au! Tengo que ver cómo funciona esta cosa ¡Au! ¡De nuevo! Subox No te ves tan bien Más bien, más o menos Necesito que consigas algo Dime, rápido Ah, no, sí Tengo todo el tiempo en el mundo Necesito que consigas una ficha plana Patrón, cruz, círculo, cruz De preferencia azul Y bueno, ¿y dónde la consigo? En mi villa De seguro en tu época, ¿verdad? Sí, idiota Bueno, veamos cómo funciona esta cosa Espera, también necesito pañuelitos ¿Quieres jugar con mi pedota? No ¡Au! 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 Hora de... Un tipo pateado Digo, plateado ¿Por qué pateaste la pedota hacia mí? ¡Es mía! ¿Quién eres? Mejor no te digo quién soy Porque así arruino la historia ¿Me vas a contar un cuento? ¡Tí! ¡Muajajajaja! Yo soy Darkos Y estoy de vuelta en la segunda temporada Aunque dudo que puedas destruir mi villa Pero, ¿quién demonios eres? Yo soy Falarax El toad de la luz fantasma ¡Mi hermano! ¿Por qué hay una mano detrás mío? ¡Órale! Una batalla luz-oscuridad Eso sí que será muy épico Me da pena por quien parpadea y se lo pierda Porque esta será la... Un momento Ya termino ¡Gané! ¡Ajajajajaja! Me lleva ¡No toqueo! ¡Ni! Ahora Yo salvaré a mi hermano Cuenta lo que cuente ¡No toqueo! ¡Ajajajajaja! Gracias.